¡Ah! ¡Ah! ¡Ya no quiero ser como un chico! ¡Quiero ser yo misma! ¡Ah! ¡Estoy harta de mi madre y de mi padre! ¡Yo siempre he sido una chica! ¡Ah! ¿Por qué me he convertido en un chico? Es por mi mamá y mi papá. ¡Hurra! ¡Por fin vamos a revelar cuál será el género de nuestro hijo! ¡Sé que vamos a tener un niño! ¡Espera! ¡Aún nos has reventado el globo! ¡Pero si ya sabemos que va a ser un niño! ¡Porque es lo que deseamos con todas nuestras fuerzas! ¡Sea lo que sea es una bendición! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero no queremos niñas! ¡Adelante, rómpanlo! ¡Ah! ¿Qué significa este color? Bueno, es un niño, ¿cierto? ¡Ups! ¡El globo salió defectuoso! ¡Uy, ya sé! ¡Mejor vayan al patio! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Vamos a ver qué hay! ¡Sorpresa! ¡Ahora sí vamos a saber el sexo de su bebé! ¡Es un niño! Salió color rosa, así que es una niña ¿Cómo que una niña? No, 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 debe de ser un error Nosotros queríamos un niño ¡No, no! ¡Se supone que tendríamos a un niño! ¡Eso no es verdad! ¡El humo debería ser azul! ¡Siempre hemos querido a un niño! ¡No es al final vaya a tener una niña! ¡No! ¡Deshazte por favor de ese asqueroso color rosa! Deberías estresarte tanto O se te va a adelantar el parto ¡Es cierto! ¡Creo que ya viene el bebé! ¡Rayos! ¡Hay que llamar a una ambulancia! ¡Ay! ¡Tengo que ir a un hospital! ¡Y ya lo verás! ¡Daré luz a un niño! ¡Aló! ¡Rápido! ¡Necesito una ambulancia! ¡Mi mujer está de parto! ¡Qué devastadora noticia! ¡Nuestra vida está arruinada! ¡Temo que ahora tendremos que quedarnos con esta niña! ¡Qué pesadilla! ¡Qué mala suerte! ¡Todavía no puedo creer que hayamos tenido a una niña! ¡Pero qué horror! ¡Sí! ¡Lo siento mucho! ¡Te doy mi pésame! ¡Pero una niña no tiene nada de malo, ¿saben? ¡Ella es tan bonita y será tan guapa como ustedes dos! ¡Aww! ¡Le pondremos vestidos y moñitos! ¡Solamente yo debo lucir bonita! ¡Y de hecho! ¡Ya le habíamos comprado cochecitos de juguete y además guantes de boxeo! ¡Pues entonces dáselos a la niña para que crezca como un niño! ¡Quizás eso les consuele de su tragedia! ¡Oh! ¡Es una buena idea! ¡Podríamos criar al bebé de tal manera que tenga el espíritu de un niño! ¡Muchas gracias Melanie! ¡Eres una genia! ¡Es ese! ¡Lo sé! ¡Soy creativa! ¡Lo importante es que seas mamá de un niño! ¡Toma! ¡Eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eva! ¡Tranquilízate! ¡Te estás acalorando! ¡Bájale un poco! ¿Sí? ¡Concentración! ¡Confianza! ¡Fuerza! ¡Como me enseñaste! ¡Evoshka! ¡El día de hoy puedes descansar! ¡Te vine a dar esto! ¡Wow! ¿Es para mí? ¡Esta! ¡Es la medalla del primer lugar! ¡Eva! ¡Eres la primera en tu categoría y estamos orgullosos de ti! ¡Muchas gracias! ¡No lo habría logrado sin su ayuda! ¡Ojalá mis padres se enorgullezcan! ¿Nadie vence a Sub-Zero? ¡Sí! ¡Como no! ¡Zack! ¡Ya no puedo soportar más esto! ¡Eva! ¡Bro! ¿Qué onda? ¿Y ahora qué te pasa? ¡Son mis padres! ¡Llevo intentando ser el hijo perfecto desde que era niña! ¡Y ellos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eva! ¡Pero tú no eres un chico! ¡Eres una chica! ¡Lo sabes, ¿verdad? ¡Sí! ¡Pero con mis padres ni siquiera puedo sacar ese tema! ¡Ah! ¡Y eres mi mejor amigo! ¡Qué diga mi mejor amiga! ¡Y te daré un consejo! ¡Ya relájate y no te esfuerces demasiado! ¡Mejor hay que jugar unas carreras, ¿ok? ¡No me sé relajar! ¡Sólo sé esforzarme! ¡Para no defraudar a mis padres! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Unas carreritas no te van a ayudar! ¡Ah! ¡Ven a una fiesta conmigo entonces! ¿Una fiesta? ¿Y qué voy a hacer ahí? ¡Pues puedes bailar, socializar, tomar cocteles! ¡Te vas a divertir! ¡Vamos! ¡Pero no creo que mis padres lo aprueben! ¡Aunque! ¡¿Qué más da?! ¡De todas formas! ¡No les parece nada de lo que hago! ¡Sí! ¡No creo que una fiesta haga la diferencia! ¡Así que vamos! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Al menos podré pasar un buen rato ahí! ¡Oh! ¡Esa es la actitud! ¡Dame esos cinco! ¡Sí! ¡Estuvo genial! ¡No lo puedo creer! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Hola chicos! ¡Qué onda! ¡Soy amiga de Zack! ¡Bueno! ¿Qué me cuentan? ¿Les gusta jugar fútbol? ¡Hola! ¿Sí? ¿Tú también juegas? ¡Mmm! ¡Sí! ¡Oh! ¡Podríamos ir a correr juntos algún día! ¡Jejeje! ¡Eva es increíble! ¡Juega fútbol! ¡Boxea! ¡Es muy cool! ¡Es una chica preciosa! ¡Una mujer guapa! ¡Y además juega fútbol! ¡Es mi chica ideal! ¡Ah! ¡Guau! ¡Bueno pues! ¡Gracias! ¡Dame esos cinco! ¡Mmm! ¡Se supone que esa es una chica! ¡Yo diría que es un chico! ¡Ajá! ¡Es una chica! ¡Escucha! ¿Y si le damos consejos de estilo? ¿A lo mejor se cambió de ropa y se vería normal? ¡Mmm! ¡Siempre es bueno ayudar a los demás! ¡Mmm! ¡Eh! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Eva! ¡Ah! ¡Qué clase de look es ese! ¡No es el adecuado para una fiesta! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Bueno! ¡Yo siempre ando así! ¡Que mi ropa está planchada y limpia! ¡Ja ja ja ja! ¡A las fiestas hay que venir de vestido! ¡Oh! ¡Con unos jeans glamurosos y pantalones de sastre! ¡Mmm! ¡Lo siento chicas! ¡Pero no me gustan las fiestas! ¡Ah! ¡Chicas! ¡No presionen a Eva! ¡Esa ropa le queda muy bien! ¡Además ella se vería linda hasta con un saco de papas! ¿No creen? ¡Eva es guapa! ¡Nunca lo había notado! ¡Para mí solo ha sido una amiga y ya! ¡Sorry! ¡Si no vengo bien vestida! ¡Mejor me voy! ¡Ah! ¡No te vayas! ¡Vamos a bailar! ¡Oh! ¿Cómo? ¿Así? ¡Ah! ¡No precisamente! ¡Yo te enseño! ¡Ah! ¿Ok? ¡No! ¡Lo siento! ¡No me siento cómoda! ¡No sé bailar! ¡Solo sé boxear! ¡Uy! ¡Esa chica es muy rara! A mí me pareció una chica normal. ¿Por qué se fue? ¿Normal? ¡Es sumamente preciosa! ¡Papás! ¡Mi paciencia se ha agotado! ¡Ya! ¡Me tienen harta de todas sus exigencias! ¡Hijo! ¡Aléjate de la tele! ¡Yo! ¡No soy tu hijo! ¡Soy una chica! ¡Y estoy harta de pretender ser un chico! ¡Tú eres un inútil! ¡No solo no pudiste ser un chico normal, sino que además estás estorbando! ¡Yo voy a ser como quiero ser! ¡Y voy a quitarme esta estúpida ropa de chico! ¡Tú eres toda una malagradecida! ¡Hemos intentado por años que seas alguien decente! ¡Pero es obvio que nunca vas a encajar! ¡Ok! ¡Como no hemos conseguido educarlo bien! ¡Tendremos que enviarlo a la escuela! ¡Donde lo harán respetar a sus mayores! ¡Pues envíenme! ¡Cualquier lugar es mejor que esta casa! ¡No! ¡Ya fue suficiente! ¡Voy a inscribir a Eva a su nueva escuela! ¡Escúchenme muy bien! ¡Sin sorber! ¡Y nada de susurrar! ¡¿Qué estás masticando?! ¡Eres una pequeña roedora! ¡Escúpelo en tu mano! ¿Es acaso un chicle? ¡Pues te va a tocar arrancar todos los chicles de los pupitres! ¿Entendiste? ¡Sí! ¡Entiendo! ¿Puedes explicarme por qué demonios tu mochila apesta a pescado? Porque mi mamá me mandó un filete de pescado de... lunch. ¡Sácalo ahora! ¡Tíralo ya al suelo, rufián! Pero, Miss Christie, usted también a veces come pescado y el salón apesta... ¡Cállate! ¡Yo soy adulta y puedo hacer lo que quiera! ¡Y ustedes tendrán que obedecerme en todo! ¡Y ahora vas a limpiar cada pasillo de la escuela después de clases! ¡Ay! ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Mi pelo! ¡Córtatelo! ¡Pero mi mamá no me da permiso de cortármelo! ¡Ah! ¡Una chica traviesa! ¡Entonces te voy a encerrar! ¡En el cuarto más oscuro de la escuela a ver si así cambias de parecer! ¿Te quedó claro? Todos los días nos tratan mal. Siempre regaña a Mía por su cabello. Pero no la dejan cortárselo. Pobre de Mía. Todos los días la castigan. ¡Vaya llegas tarde! ¡A mi escuela no se puede llegar tarde! ¡Ah! ¡Pero todavía no ha sonado el timbre! ¡Tienes que ir al salón 10 minutos antes del timbre! ¡Y permanecer sentada en tu pupitre! ¿Oíste? ¡Yo soy la directora Christy! ¿Cómo te atreves a insultarme así? ¿Quién demonios eres tú? ¿Yo? Yo soy nueva y no la insulté. ¡Oye! ¿Cómo que la nueva? ¡Eres un chico! ¡Soy una chica! ¡He dicho que eres un chico! ¡Así que vas a ser un chico! ¡Y estás castigado! ¡Christy! ¿Podría llevarme a Eva? ¡A su clase! ¡Este bravucón está castigado! ¡Y tendrá que limpiar los pasillos con Nate después de clases! ¡¿Está claro?! ¡Esa mujer está loca! ¡Yo no soy un chico! ¡Mis Kitty! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Eva! ¡Yo trabajo en esta escuela! ¡Y me da mucho gusto verte aquí! ¡Lamento mucho que esto pasara! ¡Miss Christy! ¡Es muy estricta! ¡Ve a tu clase! ¡Wow! ¡Ojalá tuviera dinero para comprarme lo que hay aquí! ¿Qué es toda esta basura? ¿Acaso reciclas papeles? ¡Mamá! ¡Son libros! ¡Sobre ropa y cosméticos! ¡Me gustaría cambiar de estilo! ¿Puedo? ¿Cómo que quieres cosméticos? No solamente no di a luz a un niño, sino que además haces cosas como estas. La gente normal ve televisión y lo hace como nosotros lo hacemos. Ponte a ver Trash y Crash o tal vez podrías ver el fútbol o el box y así serías un hijo ejemplar. Yo no quiero ser su hijo. Lo que quiero es ser su hija y tener mis hobbies. ¿Pero qué tonterías estás diciendo? ¡Eso es el colmo! ¡Esas son cosas de chicas! ¡Papá! ¿Qué te pasa? ¡Ese libro era de la biblioteca! Yo creo que es perfecto. A ver si dejas la mañita de leer. ¡Ya estoy harta! ¡No puedo estar aquí ni un segundo más! ¡Yo me iré de casa! ¡Y si quieren, pueden adoptar a un chico! ¡Mi habitación ahora está libre! Mejor deja que se vaya. Igualmente nunca fue un niño normal. ¡Nuestro show! ¡Vamos, vamos, corre! ¿Pero quién rayos podría ser? ¡Estamos viendo Trash y Crash! ¡Ay, seguramente regresó esa Eva! ¡Kitty querida! ¡Hola! ¡Entra! ¡Vamos a ver Trash y Cash! ¡Hola, Casey! Lo siento, no tengo tiempo para ver Trash y Cash. Resulta que ahora, como soy profesora de Eva, quería hablarle sobre cómo le va en la escuela. Pero Eva ya se ha ido. ¿Para qué nos cuentas sobre ella? ¿Qué quieres decir con que se ha ido? ¡Ah! ¡A dar un paseo! ¡Eso no! Creo que se fue de la casa. ¡Pero qué importa! Nunca la vimos como nuestro hijo. Sí, bueno, fue nuestro fracaso, porque no pudimos traer a un chico normal. ¡Pero Eva es una chica! ¿Están seguros de que se fue de la casa? ¿Llamaron a la policía? ¿Por qué no nos importa? ¡A Kitty ya mejor vete, porque ya perdimos 10 minutos del programa! ¡Es verdad! ¡Es mejor que te vayas! ¡Adiós, hasta luego! ¡Vamos, vamos, ya mejor vete! ¡Que tengas buen día! ¡Bye, bye! Veamos Trash y Crash. Y ahora, ¿a dónde iré? ¿Con Zack? Él solo tiene una consola. Y yo, lo que quiero es leer más libros. Y no tengo dinero. ¡Oh! ¡Voy a ir a la escuela! ¡Allí hay una enorme biblioteca! ¡Y por la tarde, hay profesores! ¡Puedo ir a leer allí! ¡Ay, pobre de Eva! ¡Sus padres no se preocupan por ella! ¿Pero en dónde se habrá metido ahora? ¡Eva, espera! Bueno, la escuela está vacía. No hay nadie. ¡Perfecto! Podré leer lejos de esa malvada de Christy. ¡Eva, espera, por favor! ¡No! ¡Christy viene aquí en las tardes! ¡Y si ve a Eva, la castigará! Esto sí, que es delicioso. Estos niños asquerosos. ¡No tienen derecho a comer chocolate! ¡Y todo el chocolate es para mí! ¿Por qué haces alboroto? ¡Te pegué sin querer! ¡Hay alguien en la escuela! ¿Será un intruso? ¡Me voy a dar una paliza! ¡Ya va a ver! ¡Eva, escóndete! ¡Christy viene aquí en las tardes y te va a encontrar! ¡Rápido, ponte ahí! ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¡Oigan! ¿Dónde están? ¡Los voy a encontrar! ¡Tan solo soy yo! ¡Es que me quedé aquí a trabajar hasta tarde! ¡Kitty! ¿Kitty? ¿Seguías aquí? ¡Tú sabes perfectamente que no me gusta que nadie se quede en la escuela hasta tarde! ¡Debería castigarte como de pequeña! ¿Recuerdas cuando me temías mucho, pequeña Kitty? ¡Lo siento mucho, Miss Christy! Voy a calificar un par de exámenes y luego me iré. ¡Ahora vaya a su oficina! ¡Yo me encargaré de que nadie entre a la escuela! ¡De acuerdo! ¡Pero no te quiero ver aquí dentro de una hora, escuchaste! ¡Salgamos de aquí rápido y en silencio! ¡Ese tipo se va a meter en la granja de los gansos solamente por dinero! ¡Mira y ese otro luchó contra vagabundos! ¡Me encanta el show Thrash y Cash! ¿Y ahora quién está tocando? ¡Ay, cariño! ¡Ve y abre tú! ¡No quiero perderme la mejor parte! ¡Muy buenas tardes! ¿Es el papá de Eva? ¿Ella se encuentra en casa? No, no está. ¿Y qué es lo que quieres? ¡Tengo que regresar a ver mi show! ¿Podría darle este ramo a Eva y decirle que lo trajo Donnie con mucho amor? ¡Espero que le guste! Bien, y ahora lárgate de aquí ya. ¡Ah, dígale a Eva que es la mejor! ¡Ajá! ¡Calla! ¡Ya viene la mejor parte! ¡Está comiendo pasto por dinero! Cariño, esto es para ti. ¡Mi Cris! ¡Hacía tanto que no me regalabas flores! ¡Gracias, mi amor! ¡Te adoro! ¡Sí, soy el mejor! ¡Siempre quiero complacerte! ¡Sí! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Oh, wow! ¡Qué vestido tan bonito! ¡Es como el de los libros que tomé prestados de la biblioteca! ¿Es suyo? ¿Puedo tocarlo? ¡Claro que sí, Eva! ¡Puedes tocarlo y puedes ponértelo! ¡Porque es para ti! ¿Qué quiere decir? Bueno, lo compré para ti. Es un regalo. No discutas. Esto... ¡Es increíble! ¡Nunca en toda mi vida me habían regalado algo que me gustara! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, es precioso! Eh, Bosca, me alegra mucho que te haya gustado. Solamente prométeme una cosa. Sí, claro, lo que quiera. Tienes que volver a tu casa. Temo que no puedes quedarte conmigo porque soy tu tutora y ya. Y ser una niña de la calle es peligroso. Pero... ¿Me tratan mal mi mamá y mi papá, Miss Kitty? Eh, Bosca, yo perdí a mis padres de niña. Creo que es mejor tener padres como los tuyos que no tenerlos. Bueno... Ok, volveré a casa. ¡Guau! ¡Qué vestido tan bonito! Intentaré usarlo y estar menos triste. ¡Sí! ¡Oh, guau! ¡Eva, te pusiste un vestido! ¡Esto es irreconocible! ¿Me queda bien? Por supuesto. ¡Pero qué cringe! Oye, muchacho, ¿qué es lo que llevas puesto? ¡Ve a cambiarte de ropa si pareces una piñata! Pero, Miss Christie, a Eva le queda maravilloso ese vestido. No, yo pienso que se le ve horrible. Y le prohíbo que se ponga semejante fealdad en mi escuela. ¡Ja, ja, 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 ja! Eh, Bosca, no llores. En serio te queda hermoso. ¡No! ¡No! ¡Me mintieron! ¡No debería usar vestido! ¡Por tu culpa! ¡Ahora soy el haz me reír! ¡No me vas a vencer! ¡Zuck! ¿Puedo quedarme en tu casa? ¡Es el peor oso de mi vida! ¡No pienso volver a la escuela! ¡Eva, Eva! ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Yo soy una tonta. Pensé que podía ponerme un vestido, pero me ridiculizaron. ¡Eva, te ves muy hermosa! El vestido te queda muy bien. Siempre te ves guapa, pero con ese vestido te ves hermosa. ¡Miss Christy dijo que era horrible! ¿Y por qué le haces caso a la loca de la directora? Todo lo que dice es que le da cringe. Sí, no le hagas caso a la psicópata de Christy. Eres la chica más linda del mundo. ¿De verdad? Te lo juro, eres preciosa. Sí, Eva, tú eres mi amiga, pero con ese vestido te ves muy bien y si no fuéramos amigos me gustaría, sí. ¡Ey! Demasiado tarde. Yo me enamoré de ella primero. Donnie, ¿estás enamorado de mí? Me gustaste desde el primer momento que te vi. Ah, ok. Será mejor que yo vaya a preparar un té. Sí, eso. Entonces, ¿te gusto de verdad? Claro que sí. ¡Uy! ¡Rayos! ¡Fui grosera con Miss Kitty! Y ella fue quien me dio el vestido. ¡Tengo que disculparme! ¡Tú también me gustas, Donnie! ¡Miss! ¡Miss Kitty! ¡Perdóneme! ¡Me equivoqué! Eva, lamento muchísimo que Christy se haya burlado. No debería haberla escuchado. ¡Christy es realmente mala! No permitas que eso afecte tu autoestima. Creo que ahora lo entiendo, Miss Kitty. No debemos dejar que Christy nos humille. Pero Christy es la directora. No podemos contra ella. No. Usted es la verdadera directora. ¡Ella le arrebató su herencia! ¡Tenemos que hacer justicia! ¡Eva, no! ¡Ella es peligrosa! ¡Eva, estoy harta de tenerle miedo! ¡La ayudaré! ¡Y no se atreva a impedírmelo! Además, ya tengo un plan. Le prometo que todo saldrá bien. ¡Eva! ¡Eva! Chicos, vine a darles un anuncio. ¡Eva, qué bueno que regresaste! Y vamos a decirte que te queda muy bien el vestido. Pero llegó Christy. Fue demasiado cruel lo que te dijo. No importa. Ahora entiendo que Christy solo se burla porque quiere hacer daño. Ya no tenemos que aguantarla. Pero es la directora. Es la que manda en esta escuela. Christy es una impostora. La directora debería ser Miss Kitty. Esa es su herencia. Pero Christy le arrebató todo. ¡Oh, rayos! ¡Miss Kitty sería la mejor directora del planeta! Tenemos que echar a Christy. Un director debería ser alguien que ame a los niños. ¡Sí! ¡Es cierto! ¡Acabemos con Christy! ¡Shh! Es que aún no he descubierto cómo hacerle. Pues de hecho, yo sé que Miss Christy roba cosas que se compraron con el dinero de nuestros padres. ¿Qué? ¿Y cómo lo sabes? Un día que estaba hablando por teléfono, yo la escuché. Parece que ahora sí tenemos un plan. ¡Sí! ¡Hay que hacer eso! ¡Hay que hacer eso! Ahí está. Grabemos el video. ¿Aló? ¡El dinero es primero! ¡Me arriesgo demasiado robando cosas que compré con el dinero de los padres! ¡Lo tienes genial! ¡Ah! ¡Tototó! ¡Ah! ¡Pero si son las pequeñas mocosas! ¿Acaso estaban espiándome? ¡En ese caso las voy a castigar a todas! ¡Van a recibir su merecido! ¡Demasiado tarde! ¡Ya envié el video a la policía! ¡Pronto tendrá su merecido, Miss Christy! ¡Oye tú! ¡No creas que puedes salirte con la tuya! ¡Ah! 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 ¡Ohjalá que arresten a Christy! ¡Váyase de nuestra escuela! ¡Ah! ¡Care! ¡Alto ahí! ¡No! ¡Está arrestada por robar los bienes de la escuela! ¡Tenemos pruebas en video! ¡No! ¡Todos son unos mentirosos! ¡Odio mucho a los niños! ¡Los detesto! ¡Oh! ¡Hurray! Y entonces Miss Chrissy gritó, todavía me resumban los oídos Bueno, ahora es la directora Miss Kitty, gracias a Eva Eh, Boschka, qué valiente eres Sí, Eva es la más valiente y también la más guapa Y yo, como nueva directora, recomiendo a Eva que estudie lo que desee estudiar Y que se vista como ella mejor lo prefiera Eva, eres lo máximo Devuélvenos a Eva ahora Ok, ya prepara tus cosas o si no vamos a perder el avión ¿Qué? ¿Cómo que el avión? ¿A dónde nos vamos? Chris consiguió trabajo en otra ciudad Será mejor que te muevas de una vez, niño, porque no vamos a llegar tarde solo por tu culpa Pero no quiero mudarme, tengo amigos aquí, Miss Kitty y Donnie Por favor, no se lleven a Eva No iré a ninguna parte Pues no puedes quedarte aquí Somos tus padres y tú vendrás con nosotros No, no, Miss Kitty y Donnie, hagan algo Pero es que no podemos, ellos son tus padres ¡Ay, demonios! ¿Por qué tenías que nacer? Siempre me has estorbado Casey, si Eva te estorba tanto, entonces dámela a mí ¿Qué? ¿Cómo dices? Ah, dámela en adopción Pueden darme la custodia de Eva para que ella sea mi hija Bueno, Chris, ¿qué opinas? Nunca nos ha gustado que no sea un chico ¿La regalamos? No veo por qué no Así podemos ver la tele todo el día sin preocuparnos por Eva Sí, por favor, regálenme, déjenme con Miss Kitty Ok, podemos apurarnos, tenemos que tomar un avión Sí, aquí tengo todos los documentos de Eva ¿Firmen aquí? Sí, 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 a ver, bien, rápido ¡Horra! ¡Voy a vivir con Miss Kitty! ¡Me voy a poner lo que quiera y dejaré de boxear! Ay, como sea, tenemos que irnos ¡Qué bueno que nos liberamos de ella! Al final todo salió muy bien Soy la chica más afortunada del mundo ¿Puedo ser el novio de la chica más afortunada del mundo? Ah, pues... Sí ¡Felicidades, son papás! Aquí tengo a sus niñas ¡Acabo de tener una hija! ¡Hijita, yo te quiero mucho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¿Pero qué has hecho? ¡Yo también soy papá de una niña! ¡Oh, rayos! ¡Tiré las identificaciones! ¿Y ahora quién es quién? Aquí están sus hijitas Mi lindo angelito, te voy a llamar Tina ¡Vas a ser muy afortunada! ¡Eres hija de millonarios! Uf, espero no haberlas confundido Bueno, una de ellas va a tener suerte Hola a todos Ojalá les guste mi stream de Genshin No, chicos No voy a enseñar mi cara Que siga siendo un misterio Hijita, hoy este cumpleaños Llegaremos tarde al restaurante Pero primero... ¡Sopla las velitas! Me están interrumpiendo Estoy preparando el torneo ¿Qué, no lo ven? ¡Hola a todos! Este es su bloguero favorito, Zack Y hoy es el cumpleaños de mi novia, Eva ¡Que ya me dejen en paz! ¡Yo solamente quiero jugar! ¿Por qué haces eso? Hijita, ¿por qué reaccionas así? Perdona por haberte molestado Toma una nueva Gracias Te traje flores ¡Vete de aquí, fanfarrón! ¡Tú solamente quieres presumirme con tus seguidores! ¡Ay, ay! ¡No es verdad, Eva! ¡Ya basta! El torneo empieza mañana Y no sé cómo hacerle para participar A ti, Nushka, cariño Ya pronto se nos ocurrirá ¿Qué se te va a ocurrir? ¡Necesito una computadora! Pues voy a conseguirme un trabajo Para comprarte una Todo va a estar muy bien ¡Oh, hola! ¿Eres nuestro nuevo ayudante? Sí Vengo a ayudarles a preparar el torneo Para ganar algo de dinero ¿Qué hago? ¡Perfecto! Verifica que todo funcione bien ¿Pero quién es esa? ¡Rápido! ¡Necesito agua! ¡Estoy cansada! Hola, soy Chris El nuevo ayudante Hola, Chris Sí, ¿qué? ¿Y? ¿Y yo qué tengo que ver? Ese es su problema No el mío Sí, sí Me gustaría comprar el avión Ah, cariño ¿De qué color quieres el avión? ¿Blanco o negro? Pues yo quiero ¡Los dos! Ella en realidad Es tan guapa Y también rica Ojalá ella fuera mi novia Ey, hora de trabajar Ve a revisar las compos Ajá, sí Ya me tienen harta ¿Cuánto más se van a tardar? Hola, mi amor ¿Cómo va el trabajo? Todo está bien por ahora Mira, todo funciona ¡Rayos! Esto es genial Yo también quiero participar No podrás comprarme una computadora Antes del torneo A ti, Nushka, cariño mío Ya se me ocurrirá algo ¡Ey, Tadoso! ¡Ven para acá! ¡Ya voy! ¡Date prisa! ¿Quién está gritando? ¡Oh, por Dios! Yo te conozco Eres esa famosa streamer Tú también juegas Genjin ¿También? ¿Cómo es que una pobretona Tiene una compu tan potente? Voy a la casa de mi amiga a jugar Y, por cierto Yo puedo jugar mejor que tú ¡Uy! ¡Qué gracioso! ¿Hola? ¿Sí? ¿Qué? ¡Caray! Un jugador de mi equipo está enfermo Y no podrá participar en el torneo Eh, pues yo puedo sustituirlo ¿Tú? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Adelante! A ver, entra en el juego Veamos cómo te pones en ridículo ¿Qué? ¿Cómo le estás haciendo? ¡Hurra! ¿Qué te parece? ¡Gana el juego en menos un minuto! Increíble Bueno Jugarás en vez de Donnie Pero Solo será por esta vez ¡Hurra! ¡Genial! ¡Gracias, Eva! Nos vemos mañana ¡Y no llegues tarde! Mis queridos fans Mañana en mi equipo El lugar de Donnie Jugará una chica pobre Va a estar súper divertido ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venidos todos al torneo De Genshin Impact! Los chicos del equipo de Crazy Casa Se enfrentarán al equipo de Hola House Cielo, se me olvidó mi máscara en casa Ahora todo el mundo sabrá quién soy Por fin sabremos quién está detrás de la máscara de Eva Sí, sí, me pregunto cuál de ellas será La concursante número uno ha perdido ¡Rayos! ¿Pero cómo? ¡Yo nunca he perdido este juego! Mientras tanto, la concursante número dos hace grandes progresos ¡Woo! ¡Lo he conseguido! ¡Woo! ¡Sí, sí, sí! Esa chica de ahí ha de ser Eva Vamos a tomarle una foto ¡Caray! ¡Me están confundiendo con Eva! ¡Pues ni modo! Cielos Es mejor que piensen que yo soy ella No quiero pasar vergüenza con mis seguidores Eva, nos gustaría entrevistarte Y esta debe ser la chica nueva que ha sustituido hoy a Donnie Creo que también deberíamos hacerle una entrevista Baja, aunque personalmente no me interesa Oh, me parece una oferta estupenda Pronto lo concretamos Eva, ¿qué sucede? Perdí el juego en el torneo Y la prensa confundió a la pobre Tina conmigo Ya... ¿Qué voy a hacer? Ya, ya... Yo también tengo problemas De hecho, necesitaré que tú y Tina cambien de lugar por un tiempo, ¿ok? ¿Qué? Me ofrecieron un súper contrato lucrativo con el cual ganaré mucho dinero Pero mis socios dijeron que les gustaría conocerte ¿Y para qué quieres a Tina? Ellos vinieron al torneo y ahora creen que Tina eres tú Cariño, lo siento mucho, pero los invité a cenar ¡Oh, por Dios! O sea que en vez de a mí estar en tu cena de negocios, ¡la pobretona de Tina! Realmente necesito este contrato, tenemos problemas de dinero ¡Genial! ¡Pues gracias, papá! Ay, Eva, no te ofendas Eva se parece mucho a usted, aunque solo físicamente Es toda una belleza ¿Qué? ¿Pasó algo? Deja de comer con las manos ¿Entonces se alegran de conocer a mi famosa hija? Ay, mucho ¡Fui a quien ganó el torneo! ¡Soy una gran gamer! No hables con la boca llena Pero es que estoy emocionada Tenía muchos personajes malos ¡Y luego todos te disparan así! ¡Ve, ve, 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 ve! Bueno, creo que ya se lo imaginan ¡Baja los pies de la mesa, Eva! ¿Qué? ¿No puedo hacer eso? ¡Soy rica! ¡Oh, perdona! ¿Y qué les parece mi nueva chaqueta? Es preciosa Aunque temo que parece que te la pusiste al revés ¡Oh, eso es a propósito! Es la moda de hoy Es lo que hacen los jóvenes, ¿eh? Mr. Tyler Muchas gracias por habernos presentado a su hija Pero bueno, ya tenemos que irnos ¿Y qué va a pasar con el contrato? ¿Qué han decidido? Le daremos una respuesta en un par de días, ¿de acuerdo? Buenas noches Vamos, huyamos de aquí Vámonos ¿Qué tal? ¡Uy! ¡Oh! ¡Estuve bien! Cuéntanos, ¿cómo es que conseguiste entrar en el torneo? Ya les dije que fue una coincidencia ¡Araña! ¡Una araña! Espera un momento, no te muevas Yo te la voy a quitar Anda, pequeña, vamos Anda, anda Ella es muy talentosa Miren, les muestro Aquí está ella de pequeña comiendo gusanos Y metiéndoselos por la nariz Sí, impresionante Haz las preguntas más rápido ¡Estoy cansada! ¿Qué clase de lugar es este? Y también una vez Cuando era pequeña Una vez se comió un tazón de avena cruda Y luego de eso Estuvo en el baño toda la tarde ¿De qué estás hablando? ¡Eso no es cierto! Escribe esto Ah, Tina jugó en el equipo de Crazy Casa porque un jugador se enfermó ¿Entendido? De hecho, ya me tengo que ir El artículo saldrá más tarde ¿Pero a dónde vas? Aún hay tantas cosas que no te hemos contado Ya escuché bastante Hasta luego ¿Pero qué demonios les pasa? ¡Qué feo lugar! Viven en condiciones miserables Y además me avergonzaron ¡Fuchi! ¡Qué grosera! Menos mal que no es nuestra hija Pero se parece mucho a nosotros ¿Verdad? La reportera se lo creyó todo ¿Qué onda? ¿Qué tienes ahí? ¿Es una foto mía? Yo solamente la puse como fondo de pantalla Pero no es lo que tú piensas Eso es muy tierno Mira lo que voy a hacer Mira, ahora yo también voy a tener tu foto Oh, wow Eso es tan dulce e inesperado Ojalá tú fueras mi novio y no Zack ¿Estoy soñando? ¡Hala! ¿Ya vieron mis nuevos zapatos? ¡Estoy geniales! Me dan igual tus zapatos ¿Me puedes explicar esto? ¿Qué? ¿Esta Eva dijo cosas malas sobre mí? Todo esto es culpa tuya ¿Por qué te metiste en este torneo? ¿Quieres ser famosa, no? Pues ahí tienes tu fama Nos han avergonzado Pero yo no tuve la culpa Yo solamente quería ser una jugadora famosa Pues ahora actúas Como si no fueras de esta familia Solamente piensas en ti ¿Qué? ¿Pero cómo puedes decir eso? Ya cálmate Eres una chica normal Y ahora te transformaste totalmente No puede ser ¿Qué clase de collar es ese? Pues para tu información ¡Es un regalo! ¡Estoy harta! ¡Ya no los aguanto más! ¿Pero por qué ha cambiado tanto? ¡Qué horror! ¡Sando, estoy en bancarrota! ¿De qué rayos está hablando? La competencia está diciendo que Eva no es mi hija biológica ¡Qué absurdo! ¿Qué? Me la cambiaron en la sala de maternidad ¿Lo puedes creer? ¿Qué? ¿Me cambiaron en la maternidad? Eva, no me asustes Eso es solo un chisme ¡Eso no puede ser! ¡Todo cuadra! ¡Actúas como si fueras un extraño hacia mí! ¡Y ni siquiera nos parecemos! ¡Te equivocas! ¡Eso no es verdad! ¡No les creas nada, Eva! ¡No te acerques a mí! ¡Tú no me quieres! ¡Espera, Eva! ¡Déjame que te explique, por favor! ¡Eva! ¡Hola! ¿Por qué estás tan triste? Tenemos que hablar seriamente Hay algo que necesito decirte ¿Qué? ¿Quiere proponerme matrimonio? ¡Así no puedo ver nada! Me escucha Quería decir que ya me tienes harto No haces nada en la casa Solo te la pasas jugando Y además ni siquiera quieres ser rica No me gustan las chicas así ¿Estás demente? ¿Pero qué te sucede? Tina Los vecinos nos humillan Por culpa de ese artículo ¡Caray! Pues a mí me parece Que es un poco rara ¿Seguro que es nuestra hija? Ya ni siquiera estoy segura de eso Son unos padres terribles Solo me hacen pasar vergüenzas Timita Era solo una broma Tu padre no lo decía en serio Sí, ¿cómo no? Papá siempre bromea con eso ¡No me parezco a ustedes! Tina ¡Para ya! ¡Adiós! ¡Ya me tienen harta! ¡Me voy de aquí! La próxima piensante Es de abrir la boca Buenas tardes Necesitamos información La recepción ya está cerrada Regresen mañana ¡No! ¡Nos han dicho que aquí cambien a los bebés En su sala de maternidad! ¿Pero qué? ¿De qué estás hablando? A ver Encuentré a la enfermera Que atendió el parto de mi madre Nací el 8 de mayo Yo también Caray Ah, sí, sí Miren, ahí está Todavía trabaja para nosotros Así que déjenme ir por ella ¿Entonces tú y yo nacimos El mismo día? ¡Rayos! ¿Y ahora qué pasó? ¿En qué puedo ayudarlas? Queremos que nos cuentes ¿Qué pasó el 8 de mayo de hace 16 años? ¡Nas confundieron en la sala de maternidad! ¡Oh, no! Recordaré ese día el resto de mi vida Nunca me había equivocado en toda mi carrera ¡Fueron los fuegos artificiales! Me asusté y se me cayeron sus identificaciones Después no supe quién era quién Seguramente por eso las intercambiamos ¡Perdónenme, por favor! Cielos O sea que tendríamos que haber tenido vidas muy diferentes ¿Yo soy la hija de un millonario? Créeme, no te pierdes de nada ¿De nada? ¿Qué hay de un par de millones? Todo va a salir bien, chicas ¡Perdónenme, por favor! ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Tenemos que volver con nuestros padres? ¡Yo no quiero! ¡Rayos no los conozco! Entonces deberíamos ir con nuestros padres adoptivos Y contárselos ¡Rayos! Espero que no nos rechacen después de esto Vamos, tendremos que hacerlo Y esa es toda la historia Probablemente ahora hasta me odien ¿Pero cómo podríamos odiarte? Eres nuestra hija y te queremos ¿De verdad? ¿Entonces por qué papá siempre decía que yo no era su hija? Porque tu papá es un gran bromista Así es él Pero resultó que era verdad ¿Ya ves? Lo adiviné Lo digo en broma Te queremos mucho Siempre te hemos querido Y no te cambiaríamos por nadie Yo también los quiero mucho a ustedes Y castra Papá, gracias por dejarme hacer esta fiesta No sabes cuánto te quiero Me alegro de que ahora seamos amigos Ahora somos una gran familia Pero tú eres adoptada Tina, tenemos que hablar ahora Yo quería decirte que eres una persona genial Y me la he pasado bien contigo Pero yo me he enamorado De Eva Esto no me lo esperaba Pero yo también estoy enamorada De ti, Zack Yo también te amo Por nuestra gran familia de amigos ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! Muy bien Hoy tenemos un reto un poco inusual Ya que todos nos están diciendo lo bien que nos vestimos Así que hemos decidido vestir a nuestros chicos Porque son demasiado aburridos Solo usan camisetas y jeans No es muy interesante Bueno, no es glamuroso No es glamuroso No pide nada de glamour Ok, bueno Esto no va a ser tan fácil, claro Porque vamos a aventarnos los ojos Creo que lo vamos a hacer genial Porque somos así A la moda Con estilo Chicos, solo tenemos como Un minuto y medio Y por eso a la de tres Tres ¿Contamos? Ok ¿Preparados? Dos, tres El tiempo se acabó Eso es Un, dos, tres ¿Se vemos bien? Yo tengo una pregunta Al principio dijiste que teníamos looks muy aburridos Dijiste que camisetas y jeans Pero, ¿qué es esto? ¿Me lo explicas, por favor? ¿Y qué es esto? Es una falda Esa es una falda No es una falda Son unos jeans Ahora tengo dos pares de jeans Perfecto Bueno, es interesante Es una cosa ¿Date la vuelta? Está bien Aún tengo un par de preguntas más Tenemos que ponerles nombre a estos atuendos, ¿verdad? Sí Entonces, dame tres palabras La primera ¿Qué es lo que te viene a la mente? Algo lindo Algo Algo que me quede bien Pajarraco naranja Pajarraco naranja ¿Y la tercera? Blueberry Blueberry, bravo Ok Pajarraco naranja, blueberry No, no me bastarán tres palabras Vamos a ver Ok, estrella Estrella ¿Me doy una vuelta? Ok, estrella, zanahoria Zanahoria Ay, qué lindo Ya puedo dejar de dar vueltas Bailarina, bailarina Eso, perfecto Estrella, zanahoria, bailarina Y pajarraco naranja Blueberry Estamos listos Súper Yo propongo que vayamos a París o a Milán y hagamos ¿Quiénes quieran que ahora lo hagan los chicos? Que lo pongan en los comentarios No, no, yo no quiero ¿Y importantes quieran que así se vistan siempre? ¿Quién quiere una pasarela? Sí ¿Quién quiere que vistamos así a las chicas? Escríbanlo Oye, eso suena muy bien Escríbanlo en los comentarios Ya nos vemos muy bien Sí Yo voy bien vestida Ok, chicos ¿Quién creen que lo ha hecho mejor? ¿Quién se merece el título de estilista? ¿Quién se ve mejor? Tyler Tyler, sí Ok ¿Y qué más? ¿Qué a dónde les gustó más esta noche? Y para eso que los chicos nos hagan un pequeño vestido de moda ¡Adelante! ¡Vamos, apoyemos a los chicos! ¡Hagamos espacio! Por favor Sí Esperen, esperen Vale, tengo que prepararme Esperen Primero tengo que mover las caderas así ¡Vamos, vamos! Sí ¡Sí! ¡Wow! ¡Bravo! 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 ¡Wow! ¡Simplemente wow! ¡Wow! Ok, ahora sí Ahora yo, ahora yo No sé ni para qué lo hacemos Bueno, pues ni modo Ahora ponernos en ridículo Ya voy, ya voy Esperen En realidad te ves genial A ver, pónganse todos en poses Lo conseguimos amigos Ahora que las chicas se estuvieron burlando de nosotros Es hora de mirar cómo metimos la pata en los bloopers Bueno, creo que ya se lo imaginan ¡Nos han humillado! Yo no tuve la culpa No me acuerdo ¡Destina, espera! De acuerdo Tendremos que hacer otra toma ¿Qué? No nos molesten Este era un momento íntimo Si no sabían, no estoy llorando Es pura actuación Y yo de hecho soy un comediante Tenemos que grabar el vlog rápido Porque tenemos mucha prisa Y simplemente tiramos el dinero Y voló lejos Voló rápido por allá ¿Qué? Ven, ahí está El dinero voló en la dirección equivocada Tenemos prisa Estamos a punto de saltar al agua Estamos terminando el día de rodaje Y todos queremos descansar Y por eso el vlog va a ser pequeñito Así que bueno, sí Adiós Ahí nos vemos, bye ¡Ahhh! ¡Dos! ¡Ahhh! ¡Va pa pa pa! ¡Va pa pa! ¡Va pa pa! ¡Va va a por! ¡Va pa! ¡Va pa!